Con muchas expectativas con respecto a que esta vacunación salga como lo hemos planeado, como lo ha planeado el gobierno, la nación y la provincia. Así que bueno, por ahora esperando no tener ningún tipo de reacción, tranquilos. Y bueno, les queremos transmitir la vacuna llegó a salto. Por toda la gestión que se ha hecho a través de la Intendencia, del Ministerio de Salud, de la provincia. Y bueno, lo compartimos con ustedes. Según se informó de manera oficial, a salto llegaron 450 dosis. ¿Alcanzan para la totalidad del personal de salud del partido de salto? ¿Y cuántas dosis por día se van a colocar? Llegaron 450 dosis, que son 90 viales. Viales son las ampollitas. Cada ampollita es un vial. Cada ampolla tiene 5 dosis. Así que 90 viales son 450 dosis. Para el personal que teníamos agendado, previo a esto se hizo un relevamiento. Que bueno, eso lo puede explicar un poco Lucas, porque él es el que está a cargo de toda la logística y de toda la vacunación. Se tiene un listado y en principio estaríamos bien para vacunar a todo el personal. Doctora, le hago una pregunta. Serían dos dosis, ¿no es cierto? ¿La segunda se aplicaría a los 20, 20 y pico días? ¿Es así? Sí, la vacuna se coloca al cero y a los 21 días es la segunda dosis. ¿Máximo 21 días o se puede estirmar un poquito más de tiempo? No. Normalmente no puede pasar los 21 días. ¿Cómo va a ser el operativo de vacunación? La gente que se ha inscrito en la página, serían los primeros turnos. ¿Cómo se va a realizar? Todo lo vamos a ir haciendo por paso y respondiendo a lo que nos vayan diciendo. Primero de todo tenemos que vacunar al personal público y privado, médico y no médico, que trabaje en hospitales, clínicas, farmacia, bioquímico, lo digo de esta manera, para que se sepan dentro de qué grupo estamos manejándonos. Y después empezaremos con las postas que incluye obviamente todos aquellos pacientes entre 18 y 60 años que tengan factores de riesgo. ¿En qué tiempo estimado se podría comenzar con esos pacientes? Entonces, se hablaba ayer más o menos a partir del 10, 15 de enero. ¿Y la segunda dosis ya estaría prevista? Bueno, nos dijeron que sí. Eso es todo lo que podemos decir. Por ahora, dijeron que sí. Bueno, la vacuna fue autorizada, tengo entendido, para personas mayores de 60 años. ¿Usted se va a vacunar? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Yo estoy deseoso de vacunarme, pero a mí no me puedo vacunar porque la vacuna es hasta los 60. Y yo tengo unos añitos más, tengo 68. Es decir, que en el momento que la vacuna esté autorizada, creo que es tan serio el instituto este, Gamaleya, el instituto ruso, que está terminando las pruebas para 60 años para arriba. Así que estamos esperando. Y yo vine a acompañar a las 4 menos 10 del operativo. Y agradecerles a ellos que están trabajando intensamente, y a Marita también. Y esperar que me den la orden para vacunarme. Acuérdense, me quedé solito, no quedó nadie. Están todos aislados, internados, estoy solito. Y se fueron dos más. Así que en cualquier momento me largo a llorar. Intendente, buenos días, ¿cómo le va? Un día muy especial, después de los 300 días que comenzó el primer caso. Me imagino que, sin duda, sin duda. La verdad que, bueno, esto habla de una... Agradecerle a ellos. A ellos que son equipo sólido de trabajo. Agradecerle a ellos. Para llevar tranquilidad a la gente que seguramente llegó la vacuna, y todos están ansiosos, todos los que sean inscritos, van a ir dando aviso de a poco, de los pasos a seguir. Sí, por supuesto. ¿Cuándo la tranquilidad? Sí, por supuesto. Lo primero es anotarse. Pero sí quiero que recuerden algo. Esto no deja de ser una medida de prevención. No es que llegó la vacuna, la salvación, tiramos el barbijo, sacamos el lavado de manos y volvemos a la vida normal. Vuelvo a repetir lo mismo que dije el 9 de junio, cuando empezó todo esto. O sea, estas medidas vinieron para quedarse. La vacuna se agrega, es una feta más que se agrega a todas las medidas de prevención de este sandwich, que yo siempre digo que cada sector de ese sandwich, dentro del sandwich, es una medida de prevención y nosotros estamos en una punta y el coronavirus en la otra. Si achicamos, nos acercamos. Si ponemos más medidas y barreras de prevención, nos alejamos. Mucha gente, muchos vecinos han cuestionado el transporte con el que arribaron las vacunas aquí en nuestra ciudad. Doctor, ¿se respetó la cadena de frío? Por supuesto, se respetó la cadena de frío. Eso fue controlado, llegó todo con hielo seco. Había adentro más de 16, conté yo, conservantes. O sea que no, no. Vino tal cual, especificaba el protocolo de embalaje. Vino tal cual, con los refrigerantes y hielo seco, las vacunas refrigerantes y hielo seco, tal cual. Así, destapamos. Obviamente, un frío, digamos, todavía están descongelándose desde las 4 de la mañana los refrigerantes. Así que nosotros ya teníamos el freezer preparado. Esta vacuna se refrigera entre menos 18 y menos 40 grados. Así que el freezer estaba con su termómetro y vino perfecto. Una aclaración. La vacuna estaba, cuando yo la miré en el termómetro, tenía 33 grados, bajo cero. Lo que mi compañero pregunta es justamente porque el vehículo parecía que no tenía un equipo de frío. Pero bueno, con las conservadoras que tiene dentro, no hace falta. No, 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 no. No necesita un tipo especial de vehículo. Porque lo que tiene es un embalaje, digamos, con una conservadora muy gruesa, además. Y ya viene todo sellado, digamos, vino en perfectas condiciones y no necesita un vehículo especial. El personal de enfermería ha sido capacitado, ¿no es cierto? Para la aplicación. Sí, 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 sí. Se hizo una capacitación, primero para vacunadores voluntarios, después nosotras, nosotros en el hospital y en las salas tenemos personal de enfermería que ya está capacitado como vacunador, que eso es una capacitación especial que hacen los enfermeros. Algunos profesionales no enfermeros también se han capacitado como vacunadores, así que hay vacunadores capacitados. Doctor Torrestraba, bueno, ¿cuál es su opinión en este día tan especial para todos? Bueno, muchas expectativas como las que venimos presentando en esta última etapa. La verdad que previo a la llegada de la vacuna hubo una logística muy importante de preparación, de Zoom, de reuniones, de un montón de pasos y de procesos que uno decía, bueno, quizás no llega para esa fecha pautada y realmente fue así. Un seguimiento de la vacuna prácticamente con GPS que tenía la doctora Rebotario y el doctor Ale, avisando minuto a minuto su arribo y bueno, para hoy ya teníamos programado la cantidad de turnos de la gente que empezaba a vacunarse. Nosotros en primera línea, un poco no solo para mostrar el ejemplo, sino también para empezar a motivar al resto de la población que opte por hacerlo y por supuesto cumpla los requisitos, empiecen de a poquito a animarse. Queremos hacer el saludo de toda la población y las fuerzas y el agradecimiento por todo el gran trabajo que están realizando realmente a lo largo de estos 300 días de pandemia. Así que bueno, queremos transmitirles el saludo y también quería preguntarle al Intendente, ya como para ir cerrando, si mis compañeros no tienen otra pregunta, si no, los dejo... Sí, hago una última y los paso a ustedes. Quería preguntarles cómo evoluciona el secretario de su hijo, Camilo Alessandro, si se encuentra bien, ha tenido contacto... A través de la puerta. ¿Por qué está? Perdió el olfato, no tiene olfato, no tiene gusto. Es lo único que tiene por el momento, pero me dijo estoy bien, que no tiene fiebre, no tiene... El único síntoma es que no tiene ni olfato ni gusto. Síntomas patonomónicos, si no me equivoco, de lo que es una infección por coronavirus. ¿Es fuera de lo que es...? ¿Y Alberto Pérez? ¿Sabe cómo se encuentra? Perdió el olfato también, todos pierden el olfato. ¿Fuera de lo que es, bueno, el plan de vacunación y demás, doctora, consultarle cuál es el sistema, perdón, la situación en el hospital local con el tema de los pacientes positivos de COVID? Con respecto a internación, en este momento no hay un gran número de pacientes internados, ¿sí? Tenemos nueve pacientes en sala y un paciente en terapia intensiva. Con respecto a la situación de la población, bueno, digamos, tenemos en este momento, para darles así una idea, ayer se reportaron ocho personas con su positivo particular hecho, más los que nosotros detectamos. Ayer se hicieron entre 35 y 40 llamados, o sea, ayer hubo entre 35 y 40 personas que se reportaron al hospital por algún motivo, por síntomas de COVID la mayoría y alguno por ser contacto estrecho, aunque no tenía síntoma, por ser contacto estrecho. Así que es, digamos, no diría alarmante, y sí, se puede decir un poco alarmante, pero bueno, claramente estamos siguiendo la ola del país, ¿no? Que es el nuevo aumento de la cantidad de casos. Hace 10, 15 días atrás estábamos en 30 casos activos y el último reporte tiene 100 casos. Así que venimos duplicando los casos cada 6, 7 días. Es importante, ¿no?, que la gente se reporte, ¿no? Eso es bueno recordarlo, ¿no? Porque es como que en estos instantes la gente duda en reportarse. Cada vez que alguien llama y se reporta con un positivo, la verdad, me enojo. Y me enojo, ¿por qué? Porque en realidad el llamado debería haber sido antes. Debería haber sido en el momento que presentó síntomas. Lo mismo que dijimos desde que empezamos esta pandemia. La gente se tiene que reportar con los síntomas. No se tiene que hacer los test porque quiere. Porque en realidad lo que nosotros intuimos y en algunos casos comprobamos es que la gente se hace el test por su cuenta y si le da negativo no se reporta y sigue su vida alegremente pudiendo tener un falso negativo y seguir la cadena de contagios. Esa es la primera cosa que pasa. Y la segunda cosa que pasa es que en general entre los síntomas, el resultado, digamos, pasan dos, tres días, cuatro días donde la persona probablemente no se aisló y como no consultó tampoco se pudo aislar a sus contactos estrechos. Porque es muy difícil a la propia persona levantar el teléfono y decirle al tío, a la amiga, al vecino, a los compañeros que salieron a dar una vuelta en auto, che, tengo síntomas, te tenés que aislar. Es difícil y es imposible hacerlo. Por eso yo lamento que nosotros nos perdamos ese tiempo precioso donde lo deberíamos, no podríamos, lo deberíamos hacer desde el sistema de salud para tratar de frenar esta ola de contagios. Está claro que además de la mayor concentración de gente en los lugares, el relajamiento de las medidas, esta última conducta, la de no reportarse con los síntomas y no reportar a sus contactos, es parte de esta picada de casos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos.